Música Bienvenidos al público, como están? Espero que se encuentren y de lo mejor aquí su servidor Chuchi en un nuevo video para el canal Bueno gente, el día de hoy quería ser un poco diferente a lo que he contado en El Mentalista Como saben, he contado como que capítulos en sí O me centro en contar la historia de un personaje de todo lo que hay en la temporada y en la serie, ¿no? Pero el día de hoy quería ser un poquito algo diferente, algo así como un top Pero no es un top, bueno sí es un top Donde voy a contar los mejores momentos, a mi opinión, de Red John Como sabemos, Red John fue el asesino más grande del mundo que estuvo con nosotros estas seis temporadas Digo seis porque en la siete ya no existía, ya estaba muerto Así que Red John me parece uno de los mejores enemigos de las series que he visto Yo espero que también pienses lo mismo Y quería contar estos mejores momentos que están chidos, la verdad me parecen muy buenos Y si tú tienes diferentes momentos, pues déjamelos en los comentarios para que así todos podamos leer Este, pues cada quien qué idea tiene, ¿no? Porque a lo mejor a ti te pareció mejor el momento donde Red John mató a Patrick Así que cada quien tiene una opinión diferente y yo te invito a que la pongas en los comentarios Con respeto porque si faltas al respeto te vas Así que bueno gente, escuchemos este video Tiger Tiger En el capítulo 23 de la temporada 2 del mentalista Patrick se encontraba investigando un caso Y en lugar de esperar a Lisbon, como dijo que haría, entró en un edificio abandonado Donde un grupo de universitarios rápidamente lo noquean Después se despiertan vuelto en una silla Estos universitarios están intentando imitar los crímenes de Red John Para hacer una película con escenas de muertes reales Quieren que Wesley mate a Jane mientras lo filman para la película psicótica De repente los tres reciben un disparo y Jane intenta desesperadamente ver lo que está sucediendo Pero la acción está sucediendo detrás de él En su desesperación Jane golpea su silla hacia un lado y lo pone cara a cara con Wesley Que yace en el suelo gimiendo de dolor por haber recibido un disparo en la pierna Mientras está indefenso en el suelo Jane escucha a una de las chicas ser torturadas Muriendo y dando gritos de piedad mientras Red John termina su vida cortando su garganta Terminado con ellos Red John se acerca, endereza la silla de Jane Y acerca su cara grotesca y enmascarada a Jane Jane reacciona con disgusto y miedo pero no hay nada que pueda hacer para escapar Mientras Red John se burla y le dice algunas palabras Las cuales son las primeras líneas de un poema de William Blake Tigre, tigre, llama brillante en los bosques de la noche Que mano u ojo inmortal podría enmarcar su aterradora simetría El Red John falso En el capítulo 24 de la temporada 3 después de que el equipo de Lisbon ideara un plan Para poder descubrir quien era la persona infiltrada de Red John y la que quería matar a Hightower Descubren que el infiltrado era Gail Petran pero Patrick después se da cuenta de que se equivocaron El topo de Red John no es Petran sino Clay O'Loughlin Grace y Hightower disparan inmediatamente a O'Loughlin mientras se distrae con una almohada que Lisbon le averrojó Lisbon está herida y ella vuelve a hablar por el teléfono con Jane mientras le pide que tome el teléfono de Craig Vuelva a marcar y le diga a la persona del otro lado que presumiblemente será Red John que O'Loughlin está muerto Jane descubre que un hombre que está al lado de él le dio las mismas respuestas que Red John le dio a Lisbon cuando habló con él Se sienta al lado de él y afirma ser Red John en un tono que no es del todo burlón pero que es un poco condescendiente Red John le informa a Jane que planea retirarse del asesinato en serie y Jane debería abandonar este negocio de venganza Jane promete que lo hará una vez que Red John esté muerto Para demostrar que él es Red John en lugar de un gato copiado o alguien enviado por un verdadero Red John Él le dice lo siguiente Jane comienza a ponerse emocional ya que le trae recuerdos Jane lo llama una vez más y luego procede a dispararla en el estómago con una pistola que había estado oculta en su bolsillo Luego mientras todos están entrando en pánico él se sienta de nuevo en la mesa y calmadamente termina su té y le pide a la camarera el cheque ¿no? Cuando termina el episodio Jane tiene las manos sobre la cabeza esperando a su arresto con una inquietate calma y una sensación de paz Después se descubriría que su verdadero nombre de este Red John era Timothy Carter y sería otro de los seguidores de Red John O sea era el falso La sonrisa en el rostro de Lisbon En el capítulo 1 de la temporada 6 Lisbon conoce la lista de sospechosos de quienes podrían ser Red John Pero Patrick le dice que guarde el secreto y no se lo diga nadie Pero Lisbon comparte la lista de Jane con Van Pell indicándole que coloque rastreadores en los teléfonos de estos 7 sospechosos Más tarde se revela que todo el equipo conoce la lista de sospechosos y también Red John lo sabe Lisbon y Jane discuten sobre esto y ella se va volviendo al sacramento Y después tras una llamada anónima sobre un oficial en peligro Lisbon se da cuenta de que la dirección provista en la llamada es la misma donde el programa de rastreo de Van Pell muestra que Red Patrick está Ya que él es uno de los sospechosos Esto la lleva a una casa, oye un ruido y entra en la casa La casa parece abandonada pero una exploración más profunda la lleva a un dormitorio donde encuentra a Patrick cerca de la muerte Poco antes de morir el técnico forense susurra Tiger Tiger a Lisbon una alusión al poema recitado a Jane por Red John Después de darse la vuelta ve a una puerta que ahora está abierta que cerró momentos antes A medida que va entrando Red John ve a Lisbon y la sacude hacia atrás De vuelta en la estación Jane recibe una llamada presumiblemente de Lisbon pero la voz de Red John le dice a Jane que Lisbon no puede venir al teléfono Se muestra a Red John limpiando la sangre de un cuchillo de linoleo, el arma preferida de Red John para cortar y matar Por último podemos ver a Lisbon acostada mientras una careta de Red John se dibuja con sangre en su cara pálida de Lisbon De la bonita y preciosa Lisbon Sociedad Blake En el capítulo 6 de la temporada 6, tras la muerte de dos sospechosos Patrick decide invitar a los últimos ciscos sospechosos a su casa Con los cinco sospechosos listos para estar en el mismo lugar al mismo tiempo Jane y Lisbon conducen a la casa de la familia de Jane En el camino se detienen para ver la puesta del sol y los dos comparten un momento íntimo Y un abrazo con Jane diciéndole a Lisbon lo mucho que significa para él Jane luego abandona a Lisbon y se va habiendo robado su teléfono celular dejándola sin comunicaciones Al llegar a la casa de la familia de Jane, Jane entra a la casa principal y camina hacia el dormitorio donde encontró a su familia muerta hace años La carita sonriente de Red John está desviada pero aún visible Con los cinco hombres en la habitación Jane les dice que él sabe que uno de ellos es Red John Jane saca la escopeta, McAllister le dice a Jane que se tome todo con calma Y Jane luego explica sobre el tatuaje y ordena a los hombres que le muestren sus hombros Todos se quitan sus capas exteriores de ropa para revelar sus hombros Ray Hafner y Brett Style revelan que ambos tienen los hombros descubiertos Pero Jane está paralizado por McAllister que tiene tres puntos horizontales en el hombro izquierdo Él le dice a Jane que no es lo que piensa con aparente miedo y Jane le apunta la escopeta en la cara Sin embargo Style le dice que Jane mira a las demás Bertrand y Smith tienen el mismo tatuaje que McAllister Jane les ordena que se pongan de pie y les dice que se levanten contra la pared El disparo sale al exterior cuando escuchamos una voz que dice espera no Y un disparo y después llega Lisbon a la escena y se apresura al edificio pero es arrojada por una explosión masiva La característica especial de la sociedad Blake es un tatuaje de tres puntos horizontales que sus miembros tienen en sus hombros izquierdos Además de utilizar la contraseña TigerTarger Y esto indica que Bertrand, Smith y el comisario Thomas son parte de la sociedad Blake Y si quieres un video sobre la sociedad Blake explicándola más a fondo lo que significa Y hablando sobre las personas que estaban dentro de esta sociedad Déjalo en los comentarios y apóyalo con un like La lista de sospechosos Sin duda algo que me dejó bastante sorprendido es cuando Red John le dice a Patrick quienes son los siete sospechosos Aún cuando Patrick mantuvo en secreto esa información En el capítulo 22 de la temporada 5 el equipo de Lisbon logra capturar al cómplice de Red John Miriam Coxie Quien le da a Patrick un sobre que contiene un DVD En el Lorelai Martins explica que está a punto de morir por revelar que Jane estrechó la mano de Red John en algún momento Y luego enumera los siete nombres que tiene Jane Luego promete comenzar a matar de nuevo con frecuencia El hecho de que Red John haya logrado mantenerse frente a Jane hasta el momento Junto con su capacidad de llegar tan lejos dentro de la cabeza de Jane Sugiere que el asesino es alguien que lo conoce Y eso sugiere que es alguien que también tiene vínculos con el CBI Sin embargo eso no significaría que John ha logrado socavar los agudos poderes de percepción de Jane todo este tiempo Lo que hace que esta idea sea aún más aterradora ¡FIN! Bueno gente espero que te haya gustado este tipo de top Si te gustó como hice este tipo de videos así de mejores momentos Y te gustaría ver mejores momentos de cualquier otro personaje de una serie O de esta serie de mentalistas pues déjamelo en los comentarios Y créeme que yo te escucharé Un amigo me dijo que contara la película del faro Y la del faro aún no sale Pero créeme amigo que cuando salga la voy a contar La acaba de estrenarse así que tenme paciencia porque aún no sale Entonces no puedo conseguir la buena calidad Así que cuando salga te la contaré aquí te lo juro Pero bueno gente espero que el video te haya gustado Te invito a que le des like, te suscribas y lo compartas para que el canal crezca Y lleguemos a los 10 mil antes de que acabe el año Pero bueno gente nada más que decir nos vemos en el próximo video Bye